Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Suscríbanse y denme un like. Acá les voy a mostrar lo que hoy decidí hacer para comer. Siempre cocina mi suegra. Hoy dije, voy a cocinar, porque si no me van a decir que no hago nada, ¿viste? Porque como hace todo ella. Entonces dije, bueno, vamos a hacer unos arrolladitos. Estos los hacía mi abuela que era chilena, ¿sí? Son arrolladitos, la masa se hace de huevo y harina común. Y mientras la estirás bien, que quede finita, le pones el relleno. Yo en este caso le puse paleta y queso, porque no podemos decir jamón y queso, porque bueno, gente, somos pobres, no tenemos jamón. Así que bueno, acá está el tuco que lo hizo mi suegra, porque después no la nombro y se ofenden. Este el tuco que ella hizo es de pollo. A ella le sale rico, a mí me sale como muy agrio, medio raro el tuco. Entonces como que parece que a mi marido le gusta más el tuco de mi suegra que el mío. Así que dije, bueno, haz el tuco vos y yo hago eso, los arrolladitos.